Hola ingeniero, mi nombre es Kimberly Guerrero Ortiz, nosotros somos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y estamos aquí con el objetivo de conocer más en base a la carrera que estamos cursando que es la ingeniería industrial. Muy buenos días, mi nombre es Silvestre Guevara y me da mucho gusto que estén aquí. Para nosotros, lo primero que queremos saber sobre usted es, ¿qué es la ingeniería industrial? Bueno, como te comento, la ingeniería industrial es una rama muy amplia donde se obtiene altos conocimientos ya que se puede ejercer en diferentes tipos de áreas, donde un ejemplo se puede, necesitan saber lo que es realizar análisis de datos, interpretar gráficas, realizar diseños de cualquier producto, controlar sistemas logísticos y de procesos y también un poco de manufactura. Y usted nos podría compartir, ¿qué lo motivó a estudiar esta carrera de ingeniería industrial? Bueno, lo que a mí siempre me ha motivado es que siempre me ha gustado saber cuál es el proceso que sufre un producto que compro, desde que entra la materia prima hasta que sale como lo conocemos generalmente. También lo que me motiva mucho es lo que sea la industria automotriz. ¿Y se encuentra laborando actualmente? Actualmente me encuentro laborando en Nissan Mexicana. ¿Y cuánto tiempo tiene laborando en esta empresa? Tengo dos años laborando en Nissan. ¿Y comenzó con el cargo que tiene ahora? No, bueno, mi proceso que tengo fue desde entrar hasta de becario, bueno, de practicante, realicé mis prácticas profesionales en Nissan, después me contrataron como staff, se las llama staff, y posteriormente como ingeniería industrial. ¿Y usted como ingeniería industrial, qué cargos puede desempeñar? Bueno, el desempeño que ahorita tengo es encargado de dos líneas de producción donde se busca tener la mejora continua y tener menos paros de línea para llegar a una producción de calidad, tener cero defectos en las piezas producidas y tener trato con proveedores para ya que ellos nos suelten las piezas que nosotros implementamos para llegar a los objetivos. ¿Y usted con el conocimiento que tiene, nos puede decir en qué área se puede desempeñar un ingeniero industrial? Bueno, como te comenté anteriormente, las áreas que tiene un ingeniero industrial son muy amplias, ya que pueden ir desde recursos humanos, estar en un puesto de manufactura, en el área de diseño, en producción, logístico, no sé, es muy extensa el área que tiene un ingeniero industrial. ¿Y un ingeniero industrial, las profesiones que se enlazan, nos puede compartir una de ellas? Las profesiones, podría ser administración de empresas, ingeniería mecánica, ingeniería automotriz, ingeniería mecatrónico, todas estas en sí van de la mano, ya que también son ingenierías. Usted como ingeniero, supongo que mediante la industria tuvo muchas experiencias, ¿nos podrá compartir una de ellas? Bueno, una de las experiencias que llegamos a obtener ahí dentro de Nissan fue, ya que pues cuando día con día tienes problemas nuevos, actividades diferentes, bueno en el área donde estoy casi no es muy repetitivo el trabajo que realizo, pero una de las experiencias es cuando, pues sí, tienes que implementar unas mordazas, esas mordazas movían las piezas para poderlas troquelar, para poder realizar las piezas, ya sea puerta, la delantera o trasera, cualquier pieza del carro, y teníamos que sacar esa producción a tiempo, ya que pues el cliente la pedía. fue un trabajo de muchas horas, fue implementar varios tipos de mordazas, fue realizar un análisis muy profundo, pero pues bueno, llegamos al objetivo que era sacar las piezas y pues llegamos a obtener una felicitación de directivos, tanto como del director general de la planta, y pues más que nada, esas son experiencias que te hacen grande. Bueno, pues de nuestra parte sería todo, y pues muchas gracias por su colaboración. No, gracias a ustedes y espero que les haya servido mis respuestas.